Yo soy Raidbus, vamos a sacar el traje de Iron Man Especial Ya tenemos la última investigación, gracias Vamos Y ahora me piden que lo use tres veces Que me equipe la legión, puras legiones, ok Bueno pues vamos a equiparnos entonces esas cosas Mi Víctor Mancha todavía está ahí Entonces vamos a equiparnos las legiones Una legión Segunda legión Y tercera legión Ahí están Bueno completamos casi todos Vamos a usar este set Reanudamos la operación especial Porque me pide ocuparlo tres veces Bien vamos A completar esta última Para el trajecito Aquí metemos Quiero acabar esto rápido y sencillo Entonces vamos a meter A tipos que maten Rápido y sencillo Ahí está Esperamos que no lo maten antes de tiempo No creo Pero tengo dos misiones para hacer Tres veces El armita Órale su cuchillito Ok Módrate mi chavo Se pone loco este Ultron Te voy a matar Si nada me siguieron mis amigos Andan locuaz estos tipos Sus balazos Muro Ultron Vamos a pegarle triple Porque Estos Ultrones Están locos Bajan más o menos Y ahora sí Una ronda Y aplicamos el Rilbus Tropo Como quiero ocuparla tres veces Bueno de cualquier forma ya se va a morir Vamos a ocupar esta Un enemigo No mejor Bueno a ver si no mato No mejor Usamos mi botellita Porque Me bajaron mucho estos Ultrones Y de todo un lado ya estaba muerto ese tipo Ahora sí Tus balazos Si ya sabía Si no me hubieras matado Muro Ultron eh Te pasas de Lanza Vamos a A darle un Crono Acelerador Porque si no Voy a matar al pobre de Ultron Un Crono Impulso Y no me sirve matarlo Sin utilizar Esta arma Que onda con mis chavos eh Vieron eso Como salieron todo el mundo A saludar Son tres veces pero Ultron ya murió Más hasta voy a pasar turnos De todas maneras Union Jack Lo va a matar Vean como lo tengo ahí controlado Tengo controlado Ultron No hagas nada Nada más Quiero que me veas Y ahora sí Múdrete mi chavo La fuerza Me acompaña Ah Qué bonitos Ultrones Bueno Me falta Una más Sí Así que me falta una No me lo recuerdes Para eso Guardé Esta Mero Me gustan los Ultrones Cargando No me gusta que no se ve lo que hace Desde aquí Antes de que te pongas loco Te voy a meter tus Balazgos Muérete Tú también Pasa por alto los efectos de Intangibilidad Intangibilidad De explosión a la radiación Bueno Ya te voy a matar Con una Un cortecito Y ahora sí Esta es para No te quiero matar Así que Bueno En total no te mato Aunque resistas Y ahora sí Múdrete Cuánto baja esta cosa Ya Bye Qué bonito Ahí está Bien Hemos completado Ahora ¿Qué me van a pedir? Derrota Al Último Ultrón Aquí está Último Ultrón Bien puesto Para derrotarlo Aquí va a ser Interesante A quien utilizamos Si a Este O a máquina de guerra Pero como este Máquina de guerra Me gusta porque pega triple No voy a cambiar de armas Habría puesto unas armas más Por todas Pero Vamos a hacerlo Con mis nuevas armitas Y La única que voy a dejar Va a ser el Red Bustrojo ¿Qué me les iba a comentar? Ah sí Por cierto Por ahí me estaban diciendo Que no tengo Suscriptores Claro que sí Pero están ocultos Y es más Te voy a hacer un concurso Pónganme en los comentarios Cuántos suscriptores Creen que tengo Tengo mil Dos mil Ustedes pónganlo Y el que gane Se va a ganar Un premio Y una mención En un video Vamos a utilizar A este tipo Aquí nos van a robar Visión Podemos hacer Una trampita En lugar de que Visión ataque Que todos los golpes Se vayan contra él ¿No? Hay una Que hace mucho No usaba La voy a usar Va a ser mi escudo humano ¿Está en defensa? ¿Dónde está? Ese es el escudito Este me da Proteger Ultron Quiero que te maten Mi Aeron Patriot Mientras va a matar A ellos dos A ver si Varón Simo Te alcanza a matar Visión Te baja muy poquito Pero bueno Ahí vamos Eso Menos Segundo Voy a utilizar Un ataque triple Para que nos quede Solito El El Barón Simo Y Vamos a la siguiente ronda Ok Igual me voy a contener Bien Sigue protegiendo En lugar de atacar Le voy a poner Más escuditos No sé cuántas rondas Le quedan Ahorita veo Déjenme buscar el escudito Vamos a ver Anden en fase Todavía Entonces Bueno Como anden en fase Mejor vamos a ganar turnos Ultron nada más Va a ser De adorno A ver Donde está En El rompecabezas Este Rebus Tropo Y Mis amigos Con esto Dejamos A Viper Solita Bueno Se murió Antes de tiempo Y ahora si Visión No le han bajado Nada Ahí vienen Los puntrones No me lo roben Ahí Ellos Empiezan Qué malos Ultron ¿Dónde vas? Bueno Por lo menos Se encargó De uno A la goma Sí Tú dale Ven para acá Sí Gracias Ya tú sé Ahora sí Híjoles Creo que Estaba agotado Y no me di cuenta Pero Eso se soluciona Muy sencillo Lo que me interesaba Era cargar Mis capacitores Pero ¿Han dado agotado Todavía? Vamos a ver Ok Entonces Al parecer Voy a tener que Ponerme más aguante Porque Visión Hizo trampa Órale Ahora sí No que no No que no Me dejabas usar Mis capacitores Bueno Por lo menos Maté a Ultron Está en fase De desgracia Todavía Me hubiera puesto Frecuencia en fase A mí Uy No quiero que maten A mi Iron Patriot Así que ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? En fase Así que vamos a Otra arma Que les recomiendo Para estas Estas Estos tipos Que se ponen locos Es la Nano Plaga Para que no Empiecen Con sus cosas Ahora sí Visión A ver Uy ¿Cuánto baja? Es que es mío Es mi visión Yo lo entrené Yo le enseñé Todo lo que sabe Se pone bien loco Este tipo Bueno No me importa Que me Contraataques Ah Perdió un turno Creo que van a matar A mi Iron Patriot Bueno Ahí vamos Más o menos Tengo todavía Mi alcance curativo Y tengo buena sangre Así que Visión No creo que me pueda hacer Mucho Se me complicó Esta batalla Tengo tres capacitores Así que Múdrete Mi chavo Se puso Interesante El visión Los demás Fueron rápidos 400 Experiencia Gracias Me van a pedir Ahora Vamos a ver Si me dan El arma Más cosas De esas Bueno Servirán para Desbloquear Nuevas investigaciones Tres en todas Ya tenemos Tres en todas Ok Y Derrota Al épico Cualquier héroe Ya se lo saben Ya lo había mostrado En un video Cualquier héroe Al menos Me están dando Cosas Les dicen USB No sé Cómo le pusieron Estas cositas Que aparecen USB Ahí está Bueno De cualquier forma Ya está Predestinado Esto Tengo ya varias Pronto Podré Investigar Mi arma De oro Ahora sí Ven Para acá Para que Me des El trajecito Ultron Dos rondas No Avisión No me gusta Mi favorito Aquí Yo creo Que voy a Regresar O dejo Estas armas Bueno Voy a dejarlas Para que no digan Que ocupo Armas Tan poderosas Vamos a dejar Las que me dieron En la operación especial Cuatro rondas No me voy a confiar Porque se ponen Locos estos tipos Entonces Antes de que te pongas Loco Mi poder máximo Contra ti Y aún así Le faltó Huye de aquí Bien Ya se fue Vamos a utilizar Mis amigos Que sirvan De algo Bien Todos Y vaya Que funcionó Andale Red Bus Tropo Ok Impresionante Tercera Tercera ronda Por favor Ándale Dame con todo Ahorita voy a llamar A mis amigos A mis super amigos Muchos turnos Para los ultrones Esto si es poder Esto si es poder Que hacemos contigo Que haremos contigo Bueno pues Como este anda Medio Falto de aguante Vamos a curar A los demás Y ahora si Ahí te van Mis super amigos Tres contra tres Para que sea una pelea justa Bueno Les falta un poquito Más Ahí está Pasamos Ahora si Con el Último Ultrón Si gracias No tengo guante ¿Cómo ando de capacitores? Control mental Ok No me interesa mucho Si me bajas Estos tipos Si bajan Ah Grandioso Con estos desgraciados Pero No los voy a dejar Que hagan lo que quieran Así que Ataque triple Me gusta Me gusta que estos Jefes Si le pusieron Dificultad Vamos a curarlos Por si se pone loco El Ultrón Y Vamos a darle Al Jefazo No me dejan Ocupar mis cosas Los desgraciados Ataque triple Ok Bien Gracias por Aturdirme Bueno Estos Ultrones Si son Poderosos Me robas Me aguante Y bueno Ahora si ya Ya se puso loca La cosa Yo quiero Me aguante De regreso Estoy para colmo Agotado Grandioso Ya que estoy agotado Le voy a dar Galletitas De navidad Donde están Mis galletitas Creo que las pasé Por acá Ahí están Ya las vi Andaba agotado Estos te agotan Estos Ultrones Pero bueno También anda agotado Pero ya murió Ultrón Tengo tres Capacitores cargados Uno Dos Tres Bueno Todavía Te da un golpe Más Una misión Complicada Fue más sencillo La primera vez Pero ahora si Como es la última Bienvenido Iron Man Era de Ultrón Si Recompensa épica Lástima Puntos de comando Gracias Orale Derrota al Hulk Épico Cuatro estrellitas Gracias Vamos con el Hulk Épico Voy a pausar Un poco el video Porque Se va a poner Loco esto Y bueno Aquí ya estamos Con Iron Man Ya tengo Mis cositas Pero Tiene ya el poder De su armadura Ya está desbloqueada Con El Power Nivel 50% Y ahora si Ven Ah Que bonito Tengo varias cositas Ataque pleno Repulsor Primero El primero Agotado Hemorragia Y más cositas Toma tus golpecitos Vamos a matar A este tipo Miren Que bonito Trasquecito Yo mismo Maté a mi Iron Patriot Le di unos golpecitos Ahora si Vas a ver Lo que es Bueno Tony Segundo poder Le siguen dando Vamos a Ayudarle A mi pobre Iron Man No tengo guante Pero Aún así No me interesa Te puedo dar Unos rayitos Exacto Ahí está Y ahora si Me faltó El último ataque Vamos A volver A utilizarlo Y ahorita Regreso Y bueno Ahora si Vamos con Hull Épico Pero primero Va en normalito Vamos a utilizar A Iron Man Para hacerla La Hull Buster Como debe de ser Está Ultron Tengo a mi Torito Ese Ultron Me preocupa Así que Vámonos Fuera de aquí El Bustropo Vamos a ver Si se activa Mi Mi super traje Órale Tómala Este para ti Estoy cargando Bien Con ganas Mi torito Tres Ultrones Bien Ándale Ahorita vas a ver Lo que es bueno Deja que llegue Con Hulk Esa fue Parte de Thor Vean Power up Ahora si Ya llegó Lo bueno Ataque pleno En acción Fuera de aquí El que me faltaba De Iron Man Que onda Hulk Quieres puños Resistes Ok Que te hacemos Que te hacemos Toma Unos rayitos Se me fue Mi armadura Ok Gracias Por ese episodón Torito te saluda Cargamos No vi Y Madre de Hulk Fuera de aquí Y ahora si Vamos con el Épico Ese Thor Le echó ganas También Ya Hubo errores Con los isos A mi me combinaron Los errores Porque Pude agarrar Más isos Y aparte Me han dado Puros isos En las ruletas Por eso Tengo Ciento y cacho Me dieron 20 más Y ahora si Vamos con el épico Este puede ser Cualquiera Un detonante Vámonos A ver si me dan Más Más isos Les digo Que ahora si anda Cualquiera Otra USB Cualquiera 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 Más isos Cualquier héroe Se pusieron Buena onda Pero este Si es obligatorio Avispa Y tres batallitas Y Ahora si Le picó Porque ya hemos Completado Mi trajecito Y Cool Viene por la venganza Ok Uno contra uno Y que comience La diversión Yo se que voy un poco atrasado Pero Esta batalla Muchos la hicieron Pero pues andaba Ya saben Haciendo otras cosas Un poco ocupado Incluso se ve Todavía tengo pendientes Algunas solicitudes Para el grupo elite Pero pues así es esto ¿No? Vamos a ver Que hace primero No puede esquivar Los ataques Ok Agotado No puede recibir turnos Vamos a agotarlo Para que yo le puse El comienzo De hemorragia Órale mi chavo Bueno es doble Este tipo Oye si este Cool si pega duro Ok Se está Ensañando Conmigo Un pisotón Al final Ya no baja tanto Pero si está bajando Mucho este Hulk Creo que estoy jugando Nada más a lo loco Creo que esta batalla Era de las difíciles Requería alguna estrategia No sé qué onda Porque me está pegando Demasiado el Hulk Tiene Demasiado Ok Consume Power nivel Otra vez estoy Como nuevo Eso me agrada mucho Nos podemos Nos podemos Transformar Otra vez Y ahora si Empezar a A darle Unirrayo A ese tipo Más aparte Yo le metí El ISO De radiación Uy No inventas Ese Hulk Pega demasiado ¿Qué te pasa Mi chavo? ¿Cuánto baja Ese Hulk? Pegas como Cinco veces Con razón Muchos decían Que esta batalla Estaba casi imposible Ahora entiendo Por qué Yo andaba aquí Jugando nada más Con este equipo Tiene Morraje Tiene radiación Y aún así Gana turnitos Este tipo Lo hubiera agotado Pero bueno Me está dando Con todo Gracias por Estos golpes Hulk Andas Loco Pero Ya me cambié ¿Cómo la ves Desde ahí? Fuerza Avengers Muy muy fuerte Julito Estuvo loca La batalla La jugué a lo loco Pero No fue tan sencilla Pegaba muchos Golpes Este Épico Espero que me den Su ISO Hay dos Bueno No va a dar ninguno Si me dieron uno Bueno Por lo menos me dieron Su ISO De Hulk Nos falta el de Iron Man No nos fue tan mal Ahí está La batalla Ya El simulador Se ha desbloqueado Pero ese lo verán En un próximo video Yo soy Raidbus Espero que les haya gustado Este video largo Ya Casi media hora Ni siquiera Comité las cuatro Estrellas Pero Nos vemos Para el simulador En unas Cuantas Horas Más Hasta la próxima Más Más Gracias por ver el video.